El lunes, en el gimnasio, muchos empiezan con el famoso pechito. Hacen ejercicios de preses, aperturas y cruces en polea. Sin embargo, frecuentemente, estos dos últimos se realizan bastante mal. Se hunde el pecho, se doblan los codos y no se les saca el partido que debería a estos ejercicios como las aperturas o los cruces. Siendo ejercicios muy importantes para el trabajo de una abducción pura del hombro. Muy buenas, mi nombre es Ángel López, más conocido en redes sociales como Goril Ángel. Soy profesor en Field Generation, divulgador y preparador de culturismo de competición. Por eso sé lo importante que es un buen desarrollo del pecho porque queda muy bien estéticamente. Y para ello, los cruces en poleas son un ejercicio casi indispensable para el trabajo del pectoral y conseguir ese desarrollo. A continuación, te voy a mostrar cómo hacer correctamente los cruces con su técnica y cómo solventar los errores que suelen cometer. Antes de comenzar con todo, te voy a explicar por qué me centro en los cruces en polea dejando de lado las aperturas con mancuernas. La razón es que, aunque las aperturas son efectivas, tienen un perfil de resistencia muy similar a cualquier variante de press de banca con peso libre. Si bien, en este ejercicio no tenemos resistencia al final del movimiento como sí ocurre en los presses. Por otro lado, en los cruces en polea, el cable de la polea nos permite ejercer fuerza en todo el rango de recorrido, incluyendo ese rango final en el que las mancuernas fallan. Por eso, si tu entrenamiento de pectoral se basa en diferentes presses con mancuernas o con barra, sería muy recomendable complementar con unos cruces en polea en vez de unas aperturas con mancuernas. ¿Cómo ejecutar estos cruces en poleas? La postura es crucial independientemente de la variante que escojas. En cualquiera de ellas debes buscar expandir tu parrilla costal, es decir, sacar el pecho para abrirlo, lo cual coloca al pectoral en un punto de estiramiento óptimo y mejora la capacidad de ejercer fuerza. Recuerda siempre buscar juntar los codos entre sí, no las manos, sin importar la variante que escojas. Además, la posición de los codos también influye. Si están demasiado extendidos, pueden generar molestias y generar demandas en el bíceps, algo que, por otro lado, no nos interesa. Por lo tanto, debes preocuparte del cable de la polea, que es el que determina la dirección de la fuerza, y procurar que esté siempre lo más cerca del codo posible, es decir, alineado. En la zona de mayor estiramiento, sin embargo, se generarán unas pocas demandas sobre el bíceps de manera irremediable. Por ello, el peso que utilices debe ser el mínimo posible que te permita casi no tener demandas en el bíceps en esa posición, pero sí muchas en el hombro, que es la articulación que nos interesa mover más durante el recorrido. Y es que, además, lo bueno de las poleas es que son más versátiles que las mancuernas. Permiten ajustar la altura al realizarlo de pie o de rodillas, sentado o tumbado, además de que la propia inclinación del banco se pueda ajustar. Y esto nos permite enfatizar diferentes partes del movimiento y diferentes porciones de nuestro pectoral. Vamos a ver la ejecución de los cruces en polea sin banco. Podemos hacer los cruces de pie o de rodillas. Esto va a depender de lo que puedas ajustar las poleas. Si la polea sí se puede regular, será más fácil, cómodo y estable realizarlo de pie en la posición que elijas, dependiendo de qué zona del pectoral quieras focalizar, ya sea arriba, en posición media o abajo. Y si la polea no se puede regular en altura, puede ser que, dependiendo de la situación del puente de poleas en el gimnasio respecto a otros, como donde estén los bancos, mancuernero y otra maquinaria, necesites realizarlo de rodillas para no tener que irte demasiado hacia adelante. En cualquiera de los dos casos, según la dirección del movimiento, podemos enfatizar la zona superior, media o inferior del pectoral. Con la polea arriba, hacemos un mayor énfasis en las fibras inferiores. Con la polea a una altura media, hacemos más énfasis en las fibras medias. Y con la polea abajo de todo, hacemos más énfasis en las fibras superiores y en el deltoides anterior. Cruces desde polea alta de pie. Esta variante es la más tradicional y permite un buen énfasis en la zona inferior del pectoral. Lo ideal es colocarse algo adelantado respecto a la línea de las poleas, y la inclinación del tronco puede ajustarse según tu comodidad. Sin embargo, sería ideal que el cable forme un ángulo de 30 a 60 grados con tu torso. Podemos poner una pierna adelantada, aunque también se puede conseguir estabilidad con los dos pies juntos y las rodillas ligeramente flexionadas. De hecho, probablemente uno de los mayores errores sea que se utiliza mucho peso, entonces estás más pendiente de estabilizar el movimiento que de realizar la aducción del hombro, que es el trabajo del pectoral. No estabilizar tu cuerpo para hacer el baile absurdo que hacen muchos. Al realizar la fase concéntrica, no se estiran ni se doblan los codos, se mantienen siempre en la misma posición. Las bisagras, que son los ejes de giro, son los hombros. Tampoco es necesario cruzar una mano por delante de la otra al hacerlo con las dos a la vez. Puedes chocar los manerales y va a estar bien igualmente. Importante, recuerda que debes buscar juntar los codos, no las manos. Y si lo realizas unilateralmente, entonces el brazo puede aducirse más allá de la línea media del cuerpo. También es muy interesante realizar una pausa en máxima contracción. Esto te permite una mejor conexión con la musculatura. Y también es muy interesante realizar una pausa en estiramiento. Así nos aprovechamos de la hipertrofia mediada por estiramiento. Durante toda la ejecución hay que prestar atención también a no elevar los hombros, algo que será indicativo de que hay un exceso de peso en la polea. Eh, tú, si quieres aprender más sobre todo lo relacionado con el mundo del entrenamiento, la nutrición y las ganancias de masa muscular, ya sabes, suscríbete. Ahora vamos con los cruces con la polea media o abajo. Las indicaciones son las mismas que los cruces en polea de pie con la polea alta. Pero hay que prestar atención a la altura de la polea. Con la polea a una altura media, a la altura de la articulación del hombro, se hace un mayor énfasis en las fibras medias del pectoral, correspondientes al haz externo-costal. Y si colocamos la polea en una altura baja, puedes situarlas abajo del todo o un poquito más arriba a la altura de tu rodilla, según tu comodidad, para que una vez comience el ejercicio, el cable forme unos 30 a 60 grados con respecto a la horizontal. Eso sí, ten en cuenta con los cruces en polea abajo, que cuando superamos los 90 grados de flexión del hombro, el altoides anterior va a cobrar mucho más protagonismo. Con lo cual, el movimiento puede finalizarlo al llegar a la altura de tu nariz, boca u ojos. No tienes por qué subirlo más. Ahora vamos a ver la ejecución de los cruces en polea con banco. La inclinación del banco y la posición respecto a las poleas va a determinar qué rango del movimiento se ve más afectado y qué zona del pectoral va a recibir un mayor estímulo. Si sitúas el banco detrás de la línea de las poleas, enfatizarás un poquito más la parte final del movimiento, trabajando en acortamiento. Sin embargo, si sitúas el banco en la línea de las poleas, por norma general, las demandas son similares en todo el rango de recorrido. Sin embargo, esto va a depender de la amplitud del puente de poleas y de cómo se comporte el cable cuando haces el ejercicio. Por último, si sitúas el banco adelantado respecto a la línea de poleas, de igual forma, lo más probable es que las mayores demandas se den al inicio del recorrido. Si bien, también depende de la anchura del puente de poleas, se hace un mayor énfasis en esta parte inicial. En cuanto a la inclinación del banco, debes tener en cuenta siempre el ángulo que forman las poleas con tu pecho, no el ángulo propio del banco. Ten en cuenta que la posición de la caja torácica y tu anatomía va a determinar la angulación. Cable de arriba abajo respecto a tu pecho, se hace un mayor énfasis en la porción inferior del pectoral. Cable perpendicular totalmente a tu pecho, se hace un mayor énfasis en la porción media del pectoral. Y cable de abajo arriba respecto a tu pecho, hace un mayor énfasis en la porción superior del pectoral. Puede ser que, por ejemplo, a pesar de estar el banco inclinado a 30 grados, te hayas situado más o menos lejos o cerca de la polea y el cable forme un ángulo totalmente perpendicular a tu pecho. Por lo que estarás trabajando más la parte media del pectoral que la porción superior a pesar de tener el banco inclinado. Por eso repito que siempre se debe tener en cuenta el ángulo que forma el cable de la polea con tu pecho y no el propio ángulo del banco. La ejecución técnica no varía mucho frente al cruce de poleas libre. Simplemente tenemos una mayor estabilidad y esto, por norma, puede resultar en que podamos imprimir un mayor estímulo. Ahora vamos con las conclusiones generales del vídeo. Todos estos aspectos que he comentado hacen que los cruces en polea sean mucho más interesantes que las aperturas con bancuerna. Eso sí, ten en cuenta que lo más interesante sería trabajar en diferentes ángulos. También sería interesante trabajar diferentes perfiles de resistencia, ya sea en acortamiento, en longitud normal o en estiramiento. Las poleas permiten adaptar todo esto que he comentado mucho mejor que las máquinas o los pesos libres. Con lo cual complementa tu entrenamiento de pectoral con esto que he dicho sobre los cruces en polea. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Y si te gusta todo lo relacionado con el entrenamiento y quieres prepararte para ser entrenador personal de forma 100% legal y oficial en España, te dejo aquí un vídeo donde te explicamos cómo conseguirlo. Lo mismo si quieres aprender a hacer dietas tanto para ti como tus clientes, lo tienes aquí. Nos vemos en próximos vídeos.